Música Muy bienvenido para dar comienzo realmente a... Quería empezar por Emilio García Muro Pues en primer lugar, agradeceros El productor de María Fresen y a todos, en verdad, para promover el consumo Esta es la jornada que termina los diferentes sectores que hemos analizado en todas las jornadas que se han celebrado desde el día 12 de diciembre Empezamos con una presentación pública de lo que queremos que sea Agro Horizonte Agro Horizonte tiene que conseguir que todos los recursos públicos que va a tener Castilla y León hasta el año 2020 en los que tenemos los recursos que vienen de la Unión Europea la política agraria comunitaria los fondos europeos que nos permiten desarrollar todas las líneas de trabajo que definimos para Castilla y León y la aportación de los fondos públicos de la comunidad autónoma Hablamos de cerca de 10.100 millones de euros para este periodo 2014-2020 Y tenemos que conseguir que todos esos fondos públicos tengan una perfecta aplicación y que sean eficientes que nos permitan avanzar y construir sobre lo que ya tenemos Estas jornadas nos permiten centrar nuestro interés escuchar a los diferentes agentes que hay en cada uno de los sectores y recoger todas las propuestas y recoger las reflexiones y recoger todo aquello que nos corresponde desde la Junta de Castilla y León desde la Consejería de Agricultura y de Ganadería armonizar y conjugar para aplicar aquellas medidas que de verdad, de manera concreta a cada uno de los ganaderos le deben de permitir construir este futuro en el que vayamos todos de la mano Esa es una de las principales razones de trabajo y de las principales razones por las que hemos convocado estas jornadas que podamos ir de la mano que el ganadero pueda entender mejor las necesidades de la industria que la industria pueda entender mucho mejor por qué el ganadero puede trabajar de una determinada forma y cómo le puede ofrecer la calidad que demanda el mercado y el mercado que es hacia el que tenemos que mirar todos hacia el que mira la industria y hacia el que mira el productor porque realmente es donde se venden nuestras producciones Castilla y León tiene una extraordinaria potencia en el sector del vacuno de carne y no es una potencia que haya surgido de la noche a la mañana es una potencia que tiene historia y es una historia larga que además también responde a nuestro territorio El que Castilla y León tenga 1.145.000 cabezas de vacuno de carne no es por casualidad es porque ha habido hombres, ha habido mujeres y ha habido trabajadores que en los pueblos de Castilla y León han forjado su actividad y su salario en torno al vacuno de carne y que además hemos demostrado que en esta comunidad autónoma también nuestros censos se han podido mantener que ha habido dificultades que el 2008 fue un año muy difícil en el que los precios bajaron mucho pero que a partir de ese año y también generamos líneas de apoyo yo quiero recordar que en Castilla y León generamos una línea de préstamos en ese año y fuimos la comunidad autónoma en la que más ganaderos se acogieron a las líneas porque también Castilla y León fue la que hizo una aportación de financiación mayor porque rebajamos los intereses con fondos públicos todavía estamos soportando estos intereses tanto los ganaderos como la Junta de Castilla y León pero eso nos permitió soportar la dificultad y os puedo decir que en un análisis del 2007 al 2014 Castilla y León ha conseguido incrementar sus censos un 1,4 mientras que España los ha reducido en esa misma proporción y que comunidades autónomas que están a la zaga de Castilla y León en censos de vacuno han experimentado caídas en todos los casos hemos sido la única comunidad autónoma que en el 2014 ha vuelto a recuperar los censos que tenía en el 2007 y esto es fruto de un esfuerzo sostenido un esfuerzo que hacéis los ganaderos de Castilla y León y que hay 15.300 ganaderos de vacuno de carne en nuestra comunidad fijaros si eso es una potencia que detrás de nuestras explotaciones que en cada provincia de nuestra comunidad tenemos ganaderos de vacuno de carne hasta contar 15.300 ganaderos y que también como en el resto de nuestras grandes producciones primarias tenemos una industria de transformación asociada al vacuno de carne que también es importante es importante porque genera 3.200 empleos y porque tiene un volumen de facturación que supera los 700 millones de euros el vacuno de carne es el segundo sector ganadero de la comunidad en facturación y la industria cárnica de manera conjunta generan más de 1.300 millones de euros de riqueza económica en nuestra comunidad y lo más importante tan importante como los datos a los que me acabo de referir es la fuerte vinculación al territorio que tiene este sector es un motor de desarrollo económico casi todos nuestros sectores agrarios son motores de desarrollo y son los principales motores de desarrollo de Castilla y León por eso estamos aquí porque necesitamos que estos sectores crezcan porque necesitamos que siga trabajando y se siga incorporando empleo a los sectores agrarios y a los sectores industriales alimentarios más importantes que tiene la comunidad tenemos razas autóctonas ese es otro de los factores fundamentales que aporta calidad a nuestra producción se ha citado en esta mesa tenemos razas tan destacadas como la avileña o como la morucha o como la listana o como la sayaguesa o como la serrana negra y todas estas razas dan una magnífica calidad y nos permiten tener también figuras de calidad de carne en Castilla y León y nos permiten que muchas empresas de la comunidad más de 40 empresas de Castilla y León una de ellas sentada también en esta mesa redonda han realizado pliegos facultativos de calidad que les permite identificar el origen y que les permite dar más detalles sobre la producción de carne que se pone en el mercado fijaros desde 1986 en el contexto europeo y en el contexto nacional España ha pasado de tener 800.000 cabezas de ganado vacuno a los 2 millones actuales esta es una producción de las que podemos constatar que ha tenido un desarrollo de crecimiento en Europa un desarrollo de crecimiento en Europa en el que tampoco hay que olvidar que España ocupa un lugar destacado que junto a países el más productor es por supuesto Francia o como Gran Bretaña o como Irlanda en el quinto lugar se sitúa España España es la quinta productora de vacuno de carne y Castilla y León ocupa en nuestro país el primer lugar hemos apoyado la producción en Castilla y León de vacuno de carne y fijaros otro dato que pone de manifiesto la respuesta del sector se han incorporado más de 1.700 jóvenes desde el año 2000 este es el sector en el que más jóvenes se han incorporado en Castilla y León en los últimos 15 años 1.700 jóvenes han abierto una explotación de vacuno de carne de hecho y yo lo he comprobado a lo largo de las últimas jornadas esta será una de las jornadas en las que aparte de la incorporación de jóvenes que por supuesto les había de todos los sectores en las que más jóvenes me he encontrado y ese es un dato muy positivo porque por ahí es por donde tenemos que seguir apostando por apoyar esa necesaria incorporación de jóvenes y os puedo también decir algo y algo que os debéis de llevar hoy como mensaje y aunque lo ha explicado Pedro Medina esta fue una de nuestras principales luchas en la defensa de la política agraria comunitaria la que se ha empezado a aplicar en este año 2015 de manera efectiva empezamos defendiendo la ganadería porque la ganadería estaba completamente olvidada en los textos de la reforma de la política agraria comunitaria la reforma se basaba en el territorio y en la tenencia de superficie y la ganadería no tenía superficie y por lo tanto no tenía derechos y esa defensa el resultado nos ha llevado a que hemos conseguido que las ayudas asociadas fundamentalmente sean para la ganadería los cerca de 500 millones de euros que tiene la ganadería la comunidad autónoma más beneficiada es Castilla y León porque es la comunidad autónoma más ganadera y eso nos obligó a presentar enmiendas en el Parlamento Europeo fuimos la única comunidad autónoma que presentó enmiendas a los reglamentos cuando fueron a debatirse al Parlamento y también nos sentamos con el ponente del reglamento de pagos directos con el señor Capoulas que además visitó Segovia en febrero de 2012 y le tuvimos que convencer de que era imprescindible incorporar al pago básico la prima de vaca nodriza el 50% de la prima de vaca nodriza si eso no hubiera ocurrido los ganaderos de vaca nodriza hubierais perdido el 50% de los pagos asociados que vais a tener porque era la única forma de resolverlo y Capoulas estudió nuestros papeles lo pensó e incorporó ese 50% al pago básico y eso es lo que nos permite aseverar hoy aquí que en Castilla y León vamos a tener 221 millones de euros al año para el vacuno de carne los 60 millones de euros de los pagos asociados más los 160 millones de euros del pago básico del pago verde y del pago a los jóvenes y eso es algo que yo os puedo confirmar porque estuvimos allí Pedro Medina y yo estuvimos sentados y Capoulas vino también a Segovia para poder conocer en directo cuál era el problema del vacuno de carne en Castilla y León y el vacuno de carne tiene que mirar al futuro mejorando su competitividad es una de las conclusiones a las que se ha llegado hoy aquí y para mejorar esa competitividad tenemos que reducir los costes de producción y reducir los costes de producción y también se ha señalado es mejorar los índices de fertilidad fijaros en Castilla y León tenemos un índice de fertilidad de 0,71 terneros por cabeza de vaca al año tenemos el mejor índice de fertilidad de España pero el índice europeo se sitúa en 0,82 tenemos que llegar al índice europeo y para eso tendremos que mejorar las condiciones de alimentación las condiciones de manejo de las vacas y tendremos que conseguir reducir los tiempos en los que se produce el parto y que los partos también se produzcan antes porque además esto nos llevará a percibir más ayudas de la política agraria comunitaria y permitirá reducir los costes y también hay un factor en el que hemos trabajado y quiero aprovechar para deciroslo porque sé que os preocupa que es la incidencia que tiene el lobo en las provincias del sur de Castilla y León en el sur de la comunidad fundamentalmente en Ávila y en Segovia y hemos llegado a la conclusión y además está constatado científicamente que el lobo reduce la fertilidad y este estudio vamos a trasladárselo a la Comisión Europea y les vamos a pedir que de una vez por todas incorporen este análisis porque va en contra de sus dictados va en contra de la fertilidad con la que quieren apoyar y con la que están dirigiendo las ayudas de la política agraria comunitaria que de una vez por todas tengamos una solución al problema del lobo en Castilla y León al sur del Duero en el sur de la comunidad y tenemos también que apoyar los centros de tipificación de los animales y va a haber líneas de apoyo en el programa de desarrollo rural creo que esta es una iniciativa que Carne Avileña ha puesto en marcha con muy buenos resultados y que tenemos que conseguir esa agrupación de productores para que existan estos centros y apoyaremos también las organizaciones de productores porque tenemos que mirar al mercado que es un mercado global desde la concentración de nuestro esfuerzo y algo sobre lo que también se ha hablado aquí y yo creo que tenemos todos los mimbres para poder hacer un buen cesto que es identificar el origen y la calidad de nuestra carne nuestra carne tiene calidad nuestra carne tiene origen y tenemos una marca de origen de nuestra comunidad que es tierra de sabor tenemos que ser capaces de llevar esta marca a nuestras producciones y de singularizarnos en el mercado se ha dicho aquí cuando se compra una carne la compramos a ojo y con el criterio si vas a una carnicería del carnicero pero eso no es suficiente en un mercado global en un mercado global el consumidor tiene que mirar y encontrar una seña de identidad que claramente le apunte la calidad de lo que está comprando y le dé el origen y la trazabilidad de lo que compra y nosotros ya tenemos esta marca que la conoce el 60% de los consumidores españoles y el 98% de los castellanos y leoneses tenemos todo lo que necesitamos para salir al mercado en una mejor posición y lo que tenemos que hacer es ligarlo y conseguir que de verdad se convierta en una realidad y eso debemos de incluirlo en nuestros planes de trabajo yo os agradezco sinceramente las aportaciones que se han hecho hoy aquí para nosotros el esfuerzo y el trabajo de organizar estas jornadas para el equipo de la consejería está siendo un esfuerzo importante os lo aseguro porque hemos querido que todas estas jornadas se produzcan en estos primeros meses del año para terminar y tener listas todas las bases de esta estrategia de futuro pero está siendo muy gratificante muy gratificante porque estáis vosotros aquí y todos seguís sentados en vuestras sillas escuchando lo que han dicho en esta mesa redonda y escuchándome a mí muchas gracias por vuestras aportaciones el compromiso de la Junta de Castilla y León os lo aseguro lo tenéis y solo necesitamos el esfuerzo compartido de todos los que estáis en el sector del vacuno de carne gracias ¡Gracias!